El pasado viernes a eso de las 8 de la mañana se inició la campaña Yo Reciclo por Coltauco, organizada por el municipio de la comuna. El objetivo contempla el recorrido de un camión por distintos sectores de Coltauco, el que recolecta residuos domiciliarios tales como botellas plásticas, vidrios, cartón, chatarra en general, electrodomésticos en desuso, tetrapac y latas de bebida. Esta iniciativa del Yo Reciclo por Coltauco parte desde la necesidad en que vimos los puntos limpios de la comuna de Coltauco que ya estaba en establecido, no estaba funcionando de buena forma. Es por eso que vimos esta nueva implementación en donde un camión va a pasar por los sectores de la comuna de Coltauco todos los días viernes y la verdad es que hoy día dimos una vuelta y ha funcionado extraordinario. Así que estamos muy contentos, la gente está muy motivada. Por primera vez vimos que la gente sacaba sus desechos clasificados por vidrio, cartón, electrodomésticos y eso nos gustó mucho. Así que estamos muy contentos. Hoy día vamos a ver cómo va a ir funcionando esto en el transcurso de la semana y estamos felices de poder desarrollar esta nueva iniciativa de reciclaje en la comuna de Coltauco. Fantástico, fantástico me parece una gran idea y yo ya lo estaba haciendo, llevando las cosas a los puntos que habían acá, pero esto me parece fantástico que uno tenga que sacar las cosas de la propia casa a otro lado. Ese es el tema, ir disminuyendo que cada vez vamos sacando menos basura y cuidando el planeta que es lo que le vamos a dejar a nuestros nietos. Si no lo cuidamos, imagínense qué les espera a ellos el día de mañana, un planeta ya que está contaminado, el día de mañana esto va a ser peor para ellos, para las generaciones que vienen. Así que esto me parece fantástico todo esto del reciclaje. Muy buena idea del alcalde. La campaña Yo Reciclo por Coltauco en su primer día logró recolectar 1.670 kilos equivalentes a 32 metros cúbicos. Además, los sectores que recorrerá el camión cada semana serán publicados a través de las redes sociales del municipio, donde la comunidad podrá visualizar el mapa del recorrido y así reunir lo que tengan en su hogar para que sea reciclado. Gracias por ver el video.